Tú estás en Tiempo de Radio, programas transmitidos desde Hispanoamérica Radio para el resto del mundo y para las principales plataformas de podcasting. Mantente en la sintonía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Embarrado estoy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Embarrado estoy! 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 Y en tiempos de radio escuchamos a Noches Rock con la canción Testigo del Silencio y continuaremos explorando más la escena rockera de la Argentina a continuación le presentamos a la banda Eterluz y escucharemos de ellos la canción Dólar no te lo puedes perder mantente en la sintonía El Viento sopla al revés de lo que veo Hay una nube de todo el sejefe del fuego Mauricio prata también pero caurano y su dulce Amor anda drogado Corazón de nuestra oscura, la vitalidad No ves que no quiero estar en un segundo No ves que no aguanto más en un segundo Habla en la ventana que quiero vomitar Me prego la sucio y los que vendrán No deshagas caso ni los escuches más Ándate vos solo, antes de nadie te pueda joder El niño sopla al revés de lo que veo Ya vemos todos muy bien que esto es un juego No me vengan ahora con el sueño Vamos a abrirnos y a ver qué es lo que pasa Corazón de nuestra oscura, la vitalidad Estoy podrido de ver los pies descalzos Y las cajas de cal en los armarios Habla en la ventana que quiero vomitar Me prego la sucio y los que vendrán No deshagas caso ni los escuches más Ándate vos solo, antes de nadie te pueda joder No deshagas caso ni los escuches más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mantente en la sintonía! ¡Suscríbete al canal! 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 muchísimo y todo el mundo está súper súper contento con la canción, cantándola, escuchándola a cada rato. Y con respecto a lo que se viene en la carrera musical, bueno, ahorita estamos con toda la promoción de I'm Not Blake, que es el nuevo sencillo, que ya está dentro de todas las plataformas digitales, pero también se viene la grabación de las otras canciones. Y las otras canciones igual van a mantener todo este estilo, que es fusionar algunos toques vintage, por ejemplo en I'm Not Blake es la trompeta, el solo de trompeta. En las otras canciones van a ser otros detalles, pero sí o sí todas las canciones van a tener un detalle vintage, pero se va a funcionar con la música contemporánea. Tiene que tener un montón de cintes de todas maneras para que esté relacionado a lo que es hoy en día y sea más llevadero al oído del oyente. Entonces estamos viendo las grabaciones, los temas igual hablan acerca de todas estas toxicidades y todo esto, pero más que nada toda la onda es para aprender acerca de lo que te ha pasado en la vida, no como que para llorar sobre la leche derramada. Todos los temas van a ser para aprender de lo que te ha pasado, para hacerte muchísimo más fuerte y para que sepas que sí puedes solo salir adelante. ¡Gracias! 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 esta experiencia negativa que has atravesado. Por favor, Andrea, envía un saludo a los oyentes y comunícanos cuáles son tus redes sociales y dónde podemos escuchar tu música. Un saludo y un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Tiempos de Radio que nos están escuchando a través de la señal Hispanoamérica Radio. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, pueden encontrar la canción I'm not Blake en todas las plataformas digitales. Pueden encontrarme a mí en Instagram como Ansi Fuentes. Con doble S al final. En Twitter también. En YouTube como Andrea Cifuentes. Y en Facebook también como Ansi Fuentes con doble S al final. Gracias. Muchas gracias. Gente, ha sido Andrea Cifuentes. Obviamente canta a toda la peruana que acaba de lanzar su primer single, I'm not Blake. Por favor, apóyenla suscribiéndose a sus redes sociales y dándole like a esta canción en Spotify. En Tiempos de Radio siempre apoyaremos al talento musical nuevo. No hace falta que tengan un EP grabado o un disco o una extensa carrera musical. Siempre serán bienvenidos en el arroba Tiempos de Radio tanto en Facebook, Twitter e Instagram o nuestro correo contacto tiemposaradio.com Estamos próximos a nuestra entrevista. Viajaremos para ello a la Argentina. Pero antes, escucharemos a la banda Star Waves con la canción Pretty Girl. Mantente en la sintonía. Hola, somos la banda de rock argentina Star Waves. Estás escuchando Tiempos de Radio programa conducido por Luis Varela. Aquí podrás escuchar todos tus temas. Los invitamos a seguirnos en Instagram Star Waves Oficial. Podrán escuchar nuestra música muy pronto en todas las plataformas digitales. Enviamos un fuerte abrazo a todos los oyentes. ¡Gracias! 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 Estaba yo sola! ¡Gracias! Que yo estaba feliz por eso! Y, digamos, ¿desde cuándo yo lo muestro? No es tan, digamos, tan atrás en el tiempo, porque digamos, por cosas de la vida, digamos, yo también soy abogada y, digamos, bueno, digamos, trabajo en relación de dependencia, digamos, con esta carrera, y, digamos, cuando surgieron esas cosas que cuando uno, digamos, tiene que tomar decisiones. Las decisiones en ese momento no fueron en el sentido de querer mostrar la música y ya, cruzando la carrera de Derecho, el coro de la facultad abría sus puertas para aquellas personas que quisieran acercarse y bueno, que había un centro como de extensión universitaria, yo me acerqué, apenas estaba cursando en extensión universitaria y bueno, ahí me tomaron una prueba y ahí supe que era soprano, yo no sabía, digamos, porque si bien el interés estaba, no es mostrarlo yo creo que ahí surgieron todo un montón de necesidades de querer hacer cosas, tomar cursos y demás pero bueno, hace poco tiempo decidí que lo quería hacer, digamos, en relación a la música particularmente yo siempre estudié, digamos, canto con distintas profesoras, digamos, siempre con un nivel muy alto pero bueno, el tema era siempre donde, y esto, lo digo a la gente que está escuchando y por ahí no se anima y sabe que por ahí, no sé, canta y tiene ganas de demostrarlo que, digamos, que no se coarten esa posibilidad porque es maravillosa, digamos, yo no me quejo de las clases que tomé las muestras que hice, pero, digamos, no pasaba de ahí, siempre habría alguna otra cosa que hacía que yo no decidiera este, digamos, encaminarlas a algún lugar y bueno, hace poco tiempo, digamos, empecé y empecé a hacer, digamos, un poco, digamos, una carrera más profesional, ¿no? Este, y bueno, estoy feliz por eso Perfecto Gladys, tengo entendido que también tienes afición por las artes escénicas, por el teatro Bueno, coméntanos Gladys, ¿cuál ha sido tu formación en esta disciplina artística? Bueno, cuando después, digamos, del coro y en algún momento que me fui por alguna cuestión ahí empecé como a mirar el resto del mundo del arte y empecé a tomar clases de teatro, digamos, en distintos lugares primero en el Teatro San Martín, que está en Buenos Aires, en Calle Corrientes, hay un centro cultural y bueno, yo ahí, digamos, estudiaba las dos cosas, estudiaba canto, una maestra hermosa que se llama Leticia Caramelli y después también estudiaba teatro, donde hacíamos muestras, este, y bueno, estudié, digamos, un par de años en el centro cultural, después con el, digamos, con la persona que nos daba clases y más tarde, digamos, empecé a estudiar en otro lugar, donde ahí hicimos una obra, que es Tute Cabrero, es un clásico y bueno, estuvo buenísimo, estuvo buenísimo, pero como digo y como dije antes esto de querer hacer de esto una profesión o querer montar un show, digamos, donde yo fuera la protagonista no lo hacía, inclusive, este, bueno, hasta un tiempo más tarde, ¿no? Vaya, sí, pues resulta muy interesante tener esa afición por el arte escénico, las tablas eso también ayuda a que en un futuro puedas tener una gran performance en tarima hemos estado también, Gladys, revisando tu Spotify, encontramos dos versiones la canción que hemos escuchado al inicio, Lágrimas Negras, y también Canción Animal que la estaremos escuchando al final coméntanos, Gladys, de estos dos temas, cuál ha sido el que ha tenido mayor repercusión en tu público bueno, en cuanto a las canciones, la que más llamó la atención fue Lágrimas Negras puede ser porque tenga como power, digamos, hay coros, entonces la gente como que le da ganas de bailar Canción Animal ha gustado, es un cover, las dos son cover, digamos pero creo que, digamos, en el círculo de gente por ahí que me escucha Lágrimas Negras siempre ha tenido como algo más, ¿no? así que, bueno, está buenísimo, igual está buenísimo saber lo que le gusta a la gente y más allá de lo que quizás a uno más le gusta Lágrimas Negras fue, digamos, una canción que tardamos más, inclusive en grabarla y demás pero porque tenía sus cositas, los coritos y demás este, Canción Animal realmente es una de mis favoritas bueno, te comento Gladys que a mí me gustan mucho ambos temas pero confieso que también mi canción preferida es Canción Animal debe ser porque fue la primera canción que escuché de ti y le tengo una especial consideración ¿Qué te parece Gladys? Hacemos aquí una breve pausa musical para escuchar la canción Romance de Barrio y volvemos para seguir conversando Primero, la cita lejana de abril tu oscuro balcón, tu antiguo jardín más tarde las cartas de pulso febril mintiendo que no, jurando que sí Romance de barrio, tu amor y mi amor Primero un querer, después un dolor por culpas que nunca tuvimos por culpas que debimos sufrir los dos Hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar que lamento al no poderte tener el dolor de no saber olvidar Hoy estarás como nunca lejos mío lejos de tanto llorar Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí sin pensar que en el rencor de la Dios castigabas con crueldad tu corazón Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar Cenizas del tiempo, la cita de abril Tu oscuro balcón, tu antiguo jardín Tu oscuro balcón, tu antiguo jardín Las cartas trazadas con mano febril mintiendo que no, jurando que sí Retornan vencidas tu voz y mi voz trayendo al volver con tonos de horror las culpas que nunca tuvimos las culpas que debimos pagar los dos Hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar que lamento al no poderte tener el dolor de no saber olvidar Hoy estarás como nunca lejos mío lejos de tanto llorar Fue porque sí que el despecho te llegó como a mí sin pensar que en el rencor de la Dios castigabas con crueldad tu corazón Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que viví sin olvidar que viví sin olvidar de este clásico tango Gladys, tengo entendido que también te gusta el tango por eso lo estás versionando y también quisiera saber ¿Qué es lo que se viene más adelante en la carrera musical de Gladys Barranco y cuál será el leitmotiv de tu obra? Ahí estábamos escuchando Romance de Barrio que fue un momento en el que grabé un par de tangos con el, digamos, lugar al que quiero volver siempre porque el tango, bueno, es como mi casa, digamos porque yo lo escuchaba mucho en casa fue una de las razones por las que quise cantar tango estuve en un concurso inclusive además, no gané en el concurso pero porque, digamos, no sé por qué no gané digamos, no importa pero la cuestión es que me encantaría no sé si grabar tango en este caso que sería, digamos, la próxima producción musical si hacer alguna cosa que tuviera que ver la verdad que me dio muchas ganas por escuchar, digamos, ¿no? y demás, yo creo que es como parte de mi historia, ¿no? y de nuestra historia, digamos, como argentinos me encanta y con relación a los otros temas me encantaría digamos, estoy en eso justamente, estoy queriendo perfilar algunas canciones pero bueno, también no se puede decir nada porque están muy, muy, este verdes, vamos a decir como se dice por aquí este y el leitmotiv, yo creo que un poco tiene que ver con volver a la esencia creo que tiene que ver con eso con la espontaneidad también con poder ser más sinceros no con los demás que, digamos, eso es una decisión, ¿no? de cada persona pero yo creo que con uno y eso es lo que yo descubrí hace, no sé si hace mucho o hace poco pero bueno, lo descubrí y lo quiero compartir y me encanta como contagiar eso como que las personas que están escuchando en este momento no sé si cantar si quieren, no sé tomar un curso de teatro o cocinar o, no sé hacer, este manualidades no lo están haciendo porque se dicen no tener tiempo y demás que puede ser porque nos pasa además cuando, bueno, no estamos más adultos vamos a decir que tenemos más responsabilidades nos parece que eso, digamos ya, ya, ya va a ser como ya, ya voy a tener tiempo o bueno, yo no soy tan bueno para eso qué voy a hacer si voy a hacer cualquier cosa eso no va a gustar bueno, no no pensar no pensar en eso porque es lo que nos coarta esta posibilidad que como dije antes de volver a la esencia y de poder ser espontáneos porque si no estamos todo el tiempo poniéndonos trabas y me parece que es genial que digamos, no sé si hay alguna persona que está escuchando y no sé escucha estas palabras y vayas la verdad que yo sin saber me voy a sentir no sé como 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 que la tarea está hecha yo creo que también cantar tiene que ver con eso con llevar un mensaje no sé si es a través de las canciones en sí de lo que dicen las canciones que canto sino más bien con las ganas que yo canto las canciones y con el trabajo que pongo y demás así que bueno, me encantaría eso ese sería como mi leitmotiv pues déjame comentarte Gladys que ante un concurso pueden ocurrir dos cosas objetivas o se gana o se pierde pero en el fondo siempre se gana se gana en experiencia se gana en ese crecimiento en las ganas de atreverse así que siempre sale uno ganador coméntanos Gladys a la fecha yo sé que esta pandemia y aparte tu profesión como abogada divide en tu tiempo pero a la fecha en que ciudades auditorios has podido presentarte con el proyecto de Gladys Barranco la verdad que la presentación de la carrera musical ha sido siempre en Buenos Aires en lugares digamos de lo que es Capital Federal acá en Buenos Aires y bueno y también el conurbano lugares cercanos a donde yo vivo no he podido ir a otras ciudades me encantaría digamos estamos en este momento pasando esta cuarentena que bueno yo tenía como como ganas hacer una pequeña una pequeña gira también pensando en que yo digamos no me dedico de lleno a esto aunque me encantaría pero bueno digamos eso no me frena para querer para querer hacer algo más y para proyectar y soñar me encanta me encanta eso pues desde tiempo de radio hacemos votos para que muy pronto pueda pasar esta contingencia de salud y pueda seguir presentándote los auditores de tu país te cuento que estuve en el 2015 en la Argentina en Buenos Aires recorrido esas calles de corrientes que están plagadas de muchos teatros hay mucha cultura musical y mucha cultura de teatro también en tu país y coméntanos también Gladys cuál es la penetración de tu proyecto musical en las emisoras locales tanto en radio como en televisión bueno la penetración en lo que tiene que ver con digamos televisión no no creo que mi trabajo no se ha podido ver si por ahí en radio en algunas radios locales este ha tenido aceptación y me han siempre digamos las personas que se han expresado en relación a lo que hago este bueno siempre me han dicho cosas lindas y bueno y después también yo confío mucho en mis maestros en mi maestra en todo momento yo estudio con Katy Viqueira que es una profesional espléndida y aparte es una persona hermosa en lo que tienen para decirme ¿no? respecto del trabajo y creo que hoy estoy siendo un poquito menos dura con él con el trabajo en sí porque digamos lo importante como dije antes para mí es disfrutar y poder si uno sabe que está ahí en esa esencia este ya está me parece que eso es lo importante y bueno yo digamos no tengo posibilidades hoy ¿no? de poder este poner mi trabajo en ese sentido pero sí este bueno siempre tengo nuevas inquietudes este por ejemplo ahora estoy este lanzando entrevistas este este que bueno van a conformar luego podcast espero este bueno espero que eso salga digamos por lo menos como a mí me gusta y después que guste a los demás bueno mi idea es este justamente hablar del propósito de la gente del propósito en la vida de de dónde está esa esencia y si han podido digamos a quienes estoy entrevistando si han podido llegar a ese lugar donde están contentos por hacer si lo han buscado ese propósito y si llegaron si lo están este digamos vivenciando de qué se trata cómo es eso bueno me encanta como que vaya por ahí este y me gusta me gusta saber de las personas y saber cómo han realizado sus creaciones luego cómo las muestran y bueno todo eso me parece apasionante de hecho bueno hubiera querido estudiar locución también que no no está descartado no está descartado me encanta este por eso las artes como escénicas y de comunicación a mí me me parecen fabulosas y bueno llegar ahí así que bueno ese es mi propósito digamos este además no la música por supuesto pero bueno también las entrevistas y bueno veremos hacia hacia dónde vamos felizmente Gladys y gracias a las tecnologías de la información y al internet tu arte está trascendiendo extramuros ya te escuchan en Sudamérica Centroamérica los Estados Unidos y Europa esperamos que muy pronto podamos tenerte por aquí y también concuerdo contigo en que uno tiene que hacer lo que realmente le hace feliz lo que te hace decir una mujer pletórica ya luego el tiempo irá dando sus frutos Gladys estamos llegando al final de esta breve conversación quiero que nos envíes un saludo a los oyentes que nos compartas tus redes sociales para que podamos seguirte y también en qué plataformas podemos escuchar la música de Gladys Barranco bueno mis redes sociales son Gladys Barranco música tanto en Instagram como en Facebook me van a encontrar ahí también pueden en Spotify buscar mi nombre y apellido así Gladys Barranco y van a ver los covers a los que nos estábamos refiriendo antes y bueno también en YouTube pueden suscribirse al canal y bueno y ahí voy a seguir subiendo cositas vamos a ver ahora que se está digamos esto de la cuarentena un poco organizando o por lo menos en este momento nosotros en Argentina podemos salir un poquito más este que podamos tener proyectos con otras personas este aunque no show o quizás show no sabemos pero bueno ahí en las redes sociales se van a ir enterando así que bueno muchas gracias muchas gracias por la entrevista que lindo que haya gente del otro lado este apoyando esto y de lo que es en este caso mi proyecto musical muchas gracias muchas gracias Gladys por este tiempo que nos has brindado para conocer más detalles de tu arte y de tu profesión hemos llegado al final de la presente entrevista nos despedimos con una de nuestras canciones favoritas escucharemos canción animal y volveremos para la despedida hipnotismo de un flagelo dulce tan dulce cuero, piel y metal carmín y charón carmín y charón cuando el cuerpo no espera lo que llama amor cada lágrima de hambre el más coroneta Nada más dulce que el deseo en cadenas Cuando el cuerpo no espera lo que llamas amor Más se vive y se vive Canción animal Canción animal No me sirven las palabras que mires mejor Cuando el cuerpo no espera lo que llamas amor Más se pide y se vive 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 Canción animal Canción animal Y luego de escuchar la canción Canción animal de nuestra invitada Gladys Barranco de la Argentina Hemos llegado al final de la presente edición Quiero también agradecer a las bandas invitadas que han participado en este episodio De las que no, animarlas a comunicarse con nosotros al correo Contacto tiemposarradio.com O a través de nuestras redes sociales en el arroba tiemposarradio Tanto en Facebook, Twitter e Instagram A los oyentes les envío un fuerte abrazo Y nos estaremos reencontrando la próxima semana en una nueva edición de tiemposarradio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!